¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, madre de Dios! Dios te odio. Eti, has hecho un conjuro. Sandra, ¿brucería dónde? ¡Ahhh! ¡Ay, no, no, gracias! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, gracias! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, gracias! ¡Ah! ¡Ah! 就是 la pena Un ay esposa Air tasks Otras Soon ¡Oh, my! ¡No, my! ¡No, my! ¡No, my! ¡No, my! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡No! ¡Galda! ¡Qué buena! ¿Qué quieres hacer exactamente? Porque yo solo estoy en este lugar. ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¿Qué ha visto? ¡Se ha visto la otra! ¡Se ha visto la otra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Aaah! ¡Jodin! ¡Ay, qué susto! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay, qué gusto! ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué s replicate! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Esto está coño! ¡Gracias! ¡Que casi lloro! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡C запueñe! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya ha dicho! Mira, ya no me he tomado ¡Ahhh! ¡Qué susto! ¡Ahhh! ¡Qué susto! ¡Ahhh! ¡Qué padre me mandaron! ¡Ay, qué padre me mandaron! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Ah, qué susto! ¡Y la habíamos visto cambiándose, eh? ¡Ah, qué padre! ¡Ah, qué madre! ¡Oh, qué padre! ¡Ah! ¡Ya, tú! ¡Térypio! ¡Térypio! ... ¡Suscríbete! 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 No te has Englishado al Psychodesy? No te digo ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué propia! ¡Qué propia! ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien! ¡Mez! ¡Ah! ¡No hay que puto! ¡Oh, si se le fuese más guante! ¡Hostia puta! ¡Me he quedado malado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Contago de tus attendos! ¡hhh, ¡taddam, kinderen! ¡Alloc! ¡Ah! 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 ¡Ah, por Dios! ¡Qué susto más metido, por Dios! No te santo. Uy! ¡Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.